Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Dual Gerai y estamos en otro capítulo más de Final Fantasy X-2 Bueno, bueno, estoy grabando casi de seguido, he tenido que hacer unas cosas obviamente Y ya sabéis que en el anterior capítulo derrotamos a Shiba y os estaréis preguntando ¿Gerai por qué haces los capítulos tan cortos? Vamos a ver, no hago los capítulos tan cortos, hago los capítulos por lo que se llama sucesos ¿Ocurre un suceso A? Tenemos vídeo A ¿Ocurre un suceso B? Tenemos vídeo B Es lógica, básicamente Lo he hecho así porque lo veo mejor a mi punto de vista Bueno, lo que he estado ha cambiado los accesorios a las chicas, no he hecho nada más, obviamente Uh, 60.000 guildes, eso me interesa, pero para la batalla final Bueno, vamos a seguir para abajo porque no sé si podré contra el siguiente Sé que voy a muy buen nivel y la última vez que me enfrenté a este jefe estaba al 47 Sí, 47, ahora estoy al 53 No debería costarme No lo sé con exactitud Lo que sí sé con exactitud es que los bichos me van a tocar las narices Especialmente si son estos dos Salta de ahí, salta de ahí Mejor, vámonos aquí Más bichos Hombre A ver, es que ni aunque fueras medio No me da la gana A ver, os explico Pero ya sabéis que es una tabla Y las tablas por consecuente son muy trolls Concretamente hacen ataques de estado alterado Uh Todos los caminos llevan a Roma Por cierto, esto lo han cambiado Si os digo la verdad En la versión original Esto no era rojo Era de un violeta oscuro Sí, azul oscuro tirando a violeta De ese toro Lo han cambiado bastante La verdad Ya en mi partida personal Estoy justamente arriba En la otra planta Y a partir de aquí Es como decir que es todo nuevo para mí Así que Vamos para allá No sé si podré Porque la verdad Me jode más Este que va a aparecer Que el que está abajo Lo digo así Me jode más Este que el de abajo Lo entenderéis ahora Era por esto mismo Son las hermanas Magus Bueno, bueno, bueno Hermanitas Eh Hay que ir primero a por Cindy A por Cindy Ponto antes Porque aparte de que Es la que más vida tiene Es la que Ejecuta el ataque delta Bueno, vale, vale Uh, menos mal Pensaba que eso me quitaba más Vale No empecemos Con la barrera parcial No empecemos No empecemos Porque Vale A ver, Yuna Échate prisa Es que ya empieza Lo chungo, eh Aquí los personajes Sí que aún sí Tienen que tener Más de 2000 de vida Incluyendo Mago blanco Ok, 2000 Efectividad Resas Mierda Lo van a hacer Lo van a hacer Hay dos concentradas No, lo van a hacer Vale, no Menos mal Dale Bien A ver Gravedad ¿Dónde está? Aquí Debería curar Ya a Riku Seriamente No cae Dime que he llegado A tiempo Oh, oh Ya empieza ¡Culo gordo! Tiene que caer Yuna Dime que la cura Entra Empiezan ya Con los ataques Especiales No, en serio No empecéis A hacer eso Ya Vale Gravedad Una vez me traía Trasera Venga, va Fiesta Más me vale Tener una omnipoción Dale Vale Una menos Vale Adiós 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 No está No Tengo Mi Poción Vale Vale Esta ya está Débil También Voy a ir Voy a ir a por Mindy Oye Pain No te habías curado Vale No vamos a por Mindy Vamos a por Sandy A ver Adiós Adiós Uh Por los pelos No Por los pelos No que ya cae Ah no Va a costar Vale 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 Mindy o Sandy A por Mindy Espérate No te pongas nervioso Yerai No ahora en serio Tienen que aguantar A ver Sufro solo porque son tres No hay otra explicación Vale Vale Antimagia ahí Sandy Vale Ya da Mindy Y ahora es mía Vale Vale Lo he hecho Sin que me hagan El ataque delta Toma Menos mal que Pain Tiene la puntería subida Así que eso Le va a chunchar bastante Venga Avejita Cae Adiós Uff He sufrido bastante En este Casi contra las cuerdas Dos aretes de agua Y un polvo mágico 53 55 56 Amigo Que me parece que van a ser Dos por uno En el episodio de hoy En serio Vamos a comprobarlo Si es el dos por uno O no A ver Dichoso cámara troll Fail Bueno No problem Como ha dicho Yuna No hay problema Con este Adiós Casi 3000 De experiencia O 2000 y pico 1200 Vale Por boca Paso 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 Hasta luego No en serio Paso Vale Uff Pensaba que ya se había activado esto Tengo que mirar cuando tal Porque hay una salta sola Adiós Estaría por echarles un éter La verdad Me haría falta Más que si hay una Pero no sé Man que tampoco sé si estoy subiendo Si estoy subiendo Vale Perfecto Pues no va a haber dos por uno hoy Vamos a guardar en un archivo aparte Y lo vamos a ir dejando por aquí Si Poco a poco Vale Ya solo quedaría un eón Todos sabemos cual es Y quizás me quede subiendo Un poco por aquí Hasta llegar al 58 No sé Ya veré De acuerdo Así que Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y ya nos veremos En próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!